Gracias a todos por estar aquí. Comenzamos el mes de junio y bueno, lo comenzamos en Bodegas Corcovo. El año pasado ya sabéis que no pudimos venir porque estaban en obras y será muy difícil. Y este año pues ya estamos aquí. Nos van a presentar cuatro vinos, aunque ahora mismo veis tres en las mesas, nos van a presentar cuatro vinos. Y el que nos va a hacer la cata, como siempre, es Juan Antonio Mejía, que es el enólogo de la bodega y el que nos contará un poco cómo los elabora y cuál es el misterio de estos vinos y sus características. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por venir, por visitarnos otro año más. Gracias a la asociación también por la labor que siguen haciendo en otros años, con mucha constancia y una labor muy bien hecha. Bueno, de la bodega poco voy a decir, creo que casi todos nos conocéis, porque ya viene siendo casi una norma que todos los años se haga aquí una de las últimas catas. Es cierto, como ha dicho Ainoa, que el año pasado no hubo cata. El año pasado estábamos haciendo una obra, una de las más importantes que hemos afrontado aquí en la bodega. La obra ha consistido en... se ha eliminado media nave de las antiguas tinajas de hormigón. Estaba muy deteriorada, ha sido mal estado. Se ha construido una nave nueva y, bueno, totalmente aislada en cuestión de temperatura y demás. Y se han metido depósitos de acero inoxidable, concretamente se han metido cuatro autovinificadores para maceración de tintos y para maceración de blancos también. Y luego se han metido seis, siete depósitos de fermentación y almacenamiento. Bueno, en cuanto a los vinos que vamos a catar, he preparado cuatro vinos. Concretamente un blanco airen, hacía muchos años que aquí en la Cata de los Amigos del Vino no se cataba el airen. Siendo una variedad autóctona y una variedad de aquí, de la zona, de toda la vida, pues creo que se lo merece. Y concretamente este año este vino también en el Consejo Regulador se ha llevado el primer premio. Se ha llevado el primer premio, en ese concurso los vinos blancos, pues compiten los airenes con los verdejos, con los chardonnay y con todas las variedades juntas. Es decir, pues que se ha quedado por delante de los verdejos y de tal en Cata Cielo. Luego vamos a probar un rosado, un rosado 100% tempranillo. Llevábamos dos años sin elaborar rosado porque es un vino que, bueno, pues el consumidor todavía no lo pide mucho, sobre todo aquí a nivel nacional, en otros países, países de Francia, Inglaterra, sí que se consume algo más. Llevamos dos años sin elaborar porque cuestiones comerciales a lo mejor no lo creíamos conveniente. Este año sí se han hecho unas 13 o 14.000 botellas de, bueno, ya lo probaréis. Después vamos a probar un vino que creo que aquí en Valdepeñas conocéis todos. Es uno de mis preferidos, es el media crianza o el cinto roble que llamamos. A mí es uno de los que más me gusta. Y por último, es también un cosecha 2012, o sea, son tres vinos jóvenes. Y ya por último vamos a pasar a probar un vino de mucha calidad. De hecho, por aquí tenemos algún proveedor de esa uva, lo tenemos por aquí cerca. Se vendimia la uva, se despalida la uva y pasa toda la pasta a los autoguinificadores. Tenemos el mosto en contacto con la pasta, con la piel de la uva, para extraerle el máximo de aromas posible. Lo tenemos alrededor de 24 horas, 20, 24, 26 horas. A partir de ahí realizamos un mosto, un mosto yema al mosto azul. Realizamos un mosto por gravedad. De ahí sale un mosto muy, muy limpio, un mosto con unas características excepcionales para la fermentación. Y a partir de ahí comienza de manera espontánea la fermentación con la levadura autóctona. Deciros que no adicionamos normalmente, salen un 10 o 15% de los vinos que hacemos levaduras seleccionadas. La mayoría es con la levadura que trae la uva del campo. Bueno, si pasamos a la cata, es un aire, tiene un color amarillo, con alguna tonalidad verdosa, sobre un fondo blanco. Está totalmente límpido, brillante. Es el color natural del vino, no nos gusta dejar los vinos, porque sean jóvenes, quitarles color y dejarlos pálidos, pálidos, hasta el punto que ya se puede pasar casi por agua en el color. Preferimos dejarle una moda hace unos años de sí, de dejar los vinos, los blancos jóvenes cada vez más pálidos, más pálidos. Ahora tiene el color natural que se produce en la elaboración y más. Bueno, en la nariz es un vino, tiene unos aromas demasiado intensos para ser un aire. Siempre consideramos que es una variedad un poco más neutra, pero la verdad es que este año nos ha sorprendido bastante en aromas. Creo que es uno de los mejores años del aire nuestro. En la boca, notamos al principio perfectamente el carbónico residual de la propia fermentación, un pelín de aguja que notamos en la lengua. Es un vino ligero, muy fácil de beber, muy fresco, muy fresco, muy jovial, con un vaso de boca muy agradable. Está muy equilibrado en acidez. Y bueno, es un vino que yo considero que es un vino con el que se alterna muy bien. Es un vino que habla para este tiempo. Bueno, el siguiente vino que vamos a probar es un rosado. Como os digo, hacía dos o tres años que no elaborábamos rosado. Este año lo hemos vuelto a hacer. Es 100% tempranillo. Este sí que es de un viñedo algo más joven, de viña en espaldera y recolección mecánica. La uva nocturna, por la noche, vendíamos cuando la uva estaba fresca. El sistema de elaboración es muy parecido al blanco. Se macera la uva. Aquí se maceran ya 24 horas, sino menos. Hay que tener mucho cuidado en el tiempo de contacto con la piel, para no pasarnos en intensidad de color. Pero sí que tenemos que alargarla lo máximo posible para extraer la mayor cantidad de aromas posible de la piel. Bueno, el color sobre un fondo blanco, que yo aquí no tengo desde luego, pero vamos, me lo imagino. Es un color rosa bastante intenso, propio de la juventud del vino. Para mí es un color idóneo para un rosado, pero en esto de los rosados hay muchísimas... Bueno, en la fase olfativa no es un rosado que presente unos aromas demasiado intensos. No voy a decir una cosa por otra. Si que presenta unos aromas finos, limpios, algo de fresa, frambuesa. Si pasamos a la fase en boca, ahí sí es un vino muy intenso, muy explosivo en boca, con mucha... muy vivo, con mucha fuerza, una acidez muy... una acidez marcada, pero no se hace pesada. Notamos la presencia del carbónico también, en bocas, carbónico residual. Y notamos, claramente, es un vino que es goloso y lo hace goloso esa chispa de restos de azúcares residuales que tiene. Vamos a la Almedia Crianza o al Roble. Creo que es un vino que aquí en la zona sí que lo conocéis todos. También creo que hacía tiempo que no lo habíamos probado aquí, en la cata de los amigos del vino, con vosotros. Porque hemos estado estos años probando más, pues, siral, que si hay 24 barricas, que si tal. Este es uno de los vinos de la casa que más me gustan. Es 100% tempranillo. Está hecho también con uvas de viñas criadas en vaso. Viña baja. Bueno, si lo miramos a la vista, es un vino con color rojo picota, con tonos morados, cardenalicios. Es un vino limpio. Tiene un ribete casi azulado, con un fondo blanco, propio de la juventud del vino y de la fuerza que tiene ahora mismo. Bueno, en la nariz, en la nariz vemos que es un vino muy frutal. Tiene mucha fresa. Propia de la variedad cencibel. Para mí, aunque estos años se han sacado muchos iras, muchos berlón, muchos vinos de otras variedades, para mí la cencibel o tempranillo de aquí sigue siendo la reina de Tintos. Y en boca, es un vino con cuerpo, es un vino largo. Para mí es un vino con un tanino muy amable, un vino sedoso. La fermentación maloláctica en este vino le ha aportado muchas cosas buenas. La fermentación maloláctica no siempre va como nosotros queremos. Es un proceso un poquito complicado. Vamos a ver, lo que vamos a probar ahora, el salto ya es importante, por lo menos en años. Es un reserva en 2007. Para hacer este vino, la uva, pues prácticamente es una uva muy similar a la que utilizamos para hacer el Tintos Roble. Uva procedente de viña en vaso, de las más viejas que tenemos, alrededor de 40, 50, 60 años. Poquitas producciones bajas. Y bueno, luego ya es en la elaboración donde cambia un poquito el tema. Se alargan más las maceraciones, donde antes estábamos hablando de una recelación de 5 o 6 días, en el reserva son maceraciones de 15 o 18 días. Si pasamos un poquito a la cata, digamos que este vino es un vino más, que tenga unos gustos más tradicionales. Es más, le va a gustar más estos vinos. Es un vino más recorte tradicional. Si pasamos a la cata, bueno, yo ya aquí con la luz abriendo, pues se ve poco a la vista. Sí que podemos ver perfectamente, según fondo blanco, que para hacer un reserva ahí del 2007, conserva unos colores todavía muy vivos. Ha perdido prácticamente lo único que ha perdido con respecto al Tintos Roble, por ejemplo, si los comparamos, pues es el ribete morado, que se lo ha perdido. Pero el resto es un color bastante intenso, un rojo picota, rojo vermelón intenso. En la nariz, ahí hemos dado un salto ya enorme. Lo que vemos en la nariz son muchos matices especiados, propios de una crianza larga. La barrica, aunque es una barrica, vamos cambiando las barricas cada 5 o 6 años. Y este reserva, pues, es un cupás, porque vino que ha estado en barricas de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco y a lo mejor de seis. Entonces, es un parque de barricas nuevo, pero no es barrica estreno como el otro vino. Luego en boca, para mí es un vino muy consistente. Es un vino que conserva algo de fruta en boca, ya no es una fruta como la del otro tinto joven. No es fresa, no es frambuesa en boca, es algo más de fruta madura, higos, uva pasa.